¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Total. Empezamos a respirar un poquito el ambiente de la selección ecuatoriana de fútbol y el día de hoy quiero hablar de seis futbolistas que me parece podrían eventualmente estar en la lista de Gustavo Alfaro. Vamos a ver si son tomados en cuenta, sobre todo por lo que ha pasado en las últimas semanas, han venido destacando, haciendo goles, empiezan a tener regularidad en sus equipos. Así que vamos a hablar de estos seis futbolistas, estamos a la espera de la lista oficial de Gustavo Alfaro. Bien, vamos a empezar con Anderson Julio, jugador de 25 años en este momento, le pertenece al Real Salt Lake en la MLS. Anderson Julio viene jugando ya 23 partidos, registrando 7 goles con la camiseta del Real Salt Lake, sumando un total de 844 minutos. Es cierto que Anderson Julio no ha conseguido ser titular en su equipo, pero tiene mucha regularidad. Aparte, está jugando en una posición que quizás a Ecuador le puede llegar a servir como media punta, en una especie de 4-4-2, como juega Ener Valencia, donde creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo que funciona mucho mejor cuando está acompañando a otro 9, mucho mejor que cuando está solo. Entonces, ahí en esa función, Anderson Julio podría llegar a ser un revulsivo por su velocidad. Es decir, lo veo entrando en la selección como una alternativa a Ener Valencia cuando Ecuador juegue con dos puntas. Creo que puede ser un aporte valioso para la selección Anderson Julio. Pasemos al siguiente futbolista, otro ex Liga Deportiva Universitaria, 25 años, actualmente jugador del Juárez en la primera división del fútbol mexicano. Un jugador que, si bien es cierto, en el arranque de esta temporada casi casi no tenía equipo, porque se habló mucho de que se iba al fútbol de Turquía, al final no pudo darse ese fichaje lamentablemente para él. No se cerró, volvió a Juárez, prácticamente en una semana recuperó su lugar como titular. De ahí en adelante no lo han podido sacar. Es un futbolista además que hoy tiene la responsabilidad incluso en la pelota detenida. Hace un par de semanas se mandó un golazo. En este momento Jefferson Intriago lleva disputados cinco partidos en lo que va la temporada en el fútbol mexicano registrando un total de 404 minutos. Y lo repito, empezó tarde la temporada Jefferson Intriago con el Juárez en la primera división del fútbol mexicano. Vamos ahora con otro futbolista. Nos vamos al territorio europeo. En Portugal, Jackson Poroso viene siendo normalmente regular. Actualmente con 21 años, futbolista que le pertenece al Boavista. Cinco partidos de siete posibles en el marco del fútbol portugués. Un defensor que además ya fue parte de la selección ecuatoriana de fútbol, aquella histórica de Jorge Sélico, fue uno de los jugadores regulares, importantes y titulares prácticamente en todos los partidos. Estuvo muy cerca de fichar por un equipo medianamente importante en la Liga de Francia. Al final el fichaje se terminó estancando. Esta temporada, con ocho partidos disputados entre Allianz Club y la Liga de Portugal, lleva sumados 720 minutos. Es una muy buena cantidad. Y aparte, está en una liga que es relativamente fuerte, competitiva. No estará en el top cinco, pero sí viene en las ligas de segundo orden y eso es valioso. Defensor central, que tiene que pelear obviamente. Es una de las posiciones que hoy en Ecuador está mucho más complejo ganarse un lugar, pero me parece que tiene el talento y las condiciones como para poder eventualmente integrar una lista de Gustavo Alfaro. A mí me gustaría verlo junto, por ejemplo, a Félix Torres. Lo vas a tener a Arboleda, a Piero Incapié, que son los titulares. Es decir, no digo que Jackson llegue a la selección para ser titular, pero sí creo que puede ser un futbolista que puede estar en la nómina, puede acompañar y eventualmente sumar a minutos. No descartaría a Jackson Poroso para la fecha FIFA, donde Ecuador va a jugar algunos partidos amistosos. Así que Jackson Poroso es otro de los nombres que me gustaría muchísimo verlo con la camiseta de la selección. Vamos con el siguiente nombre, Adonis Preciado. Actualmente 24 años, futbolista que le pertenece a Barcelona Sporting Club. Llegó después de destacar bastante en Muchugruna. Este año ha disputado un total de 22 partidos, que es un número bastante bueno, registrando un total de 999 minutos. El año de Adonis Preciado a mí me parece bastante positivo, tanto a nivel local como a nivel internacional. Un jugador que por características es ideal para nuestro fútbol. Somos una selección que se hace fuerte desde lo físico y en ese sentido Adonis Preciado es uno de los jugadores más rápidos que tiene el fútbol ecuatoriano. Me parece que es bastante bueno en la gambeta, en el mano a mano. Es un jugador desequilibrante que gana línea de fondo y que suele asistir. Así que yo creo que Adonis Preciado en el escenario de la selección ecuatoriana de fútbol puede ser un elemento bastante importante, valioso. Te puede dar alguna variante. Yo Adonis sí lo veo incluso jugando algún partido desde el arranque. Ha crecido, ha madurado, lo veo en un estado físico además bastante importante. Así que Adonis Preciado a mí me parece que es un nombre bastante, bastante bueno. Me gustaría verlo en la selección ecuatoriana de fútbol. Vamos con otro nombre. Este casi siempre lo piden. Johnny Quiñones, 23 años, actualmente futbolista de sociedad deportiva. Jugador que esta temporada ha disputado un total de 23 partidos sumando 2032 minutos. Una cantidad bastante importante. ¿Por qué me gusta en este momento Johnny Quiñones? Porque es otro futbolista que viene de varias temporadas rindiendo bastante bien, pero muchas veces no se le ha dado la importancia necesaria. Ojo, Steven Alan Franco llega prácticamente sin minutos. No es tomado en cuenta, ya se habla mucho de que va a salir del Atlético Mineiro. Me parece que es un buen momento para buscar alternativas que vengan con ritmo. Creo que en la Copa América nos debió quedar bastante claro que si un jugador no está con ritmo, realmente no vale la pena convocarlo porque se nota. Y a nosotros, de alguna forma, nos termina perjudicando. Porque uno espera que destaquen, que sean jugadores importantes, pero llegan a la selección a ganar ritmo y no sirve. Así no funciona. Hay que traer jugadores que estén con ritmo, que estén jugando. Johnny Quiñones viene. Además, jugando y destacando en sociedad deportiva Auka, siendo uno de los jugadores más importantes. Un tipo que ha tenido incluso la chance de estar en el fútbol de Holanda. Así que me gustaría que le den una chance a Johnny Quiñones en la selección ecuatoriana de fútbol. Ver cómo se adapta, cómo puede entenderse con grueso, con Sebastián Méndez, con Moisés Caicedo. Cómo puede entrar en esa dinámica. Ecuador tiene muy buenos volantes centrales. La competencia es bastante buena porque vamos a hablar de Sifuentes, podemos hablar quizás de Jordi Alciba, Dixon Arroyo, que son volantes centrales. Entiendo que este puesto es muy peleado. A mí me gusta Johnny Quiñones porque aparte es un tipo que pisa bastante bien el área. Es decir, lo puedes incluso soltar un poquito a jugar como una especie de enganche detrás del 9. Condiciones, tiene Johnny Quiñones. Me gustaría verlo en la lista de Gustavo Alfaro. Y vamos con el último nombre de esta lista. Quique Saverío, 22 años. Actualmente en el PON Ferradina, equipo de la segunda división del fútbol español. Registrando cinco partidos, sumando un total de 148 minutos. ¿Por qué en este momento me empieza a gustar Quique Saverío? Porque es un nombre al que yo normalmente no le presto mucha atención porque, más allá de que se formó en la escuela del Barça, era un futbolista que en Osasuna casi no sumó minutos, salvo dos partidos de la Copa de España. Después casi no jugó. Y después se fue a un equipo de la tercera división de España, donde tampoco es que llegó a destacar. Entonces, era un futbolista, y lo habíamos comentado algunas veces acá, daba la sensación de que nos vendieron un mega crack y no era tanto así. Entonces, ahora, llega al PON Ferradina, que es un equipo que está peleando en la parte alta del ascenso en el fútbol español, en la liga adelante. Misma liga donde está Eric Ferigre y Gonzalo Plata. Pero acá empieza a tener protagonismo. Empieza a jugar 10, 15 minutos. El otro día jugó prácticamente todo un segundo tiempo. Empieza a mostrar algo de condiciones y eso es importante. Yo lo traería sobre todo como motivación. Como, hey, empiezas a jugar, te hemos estado siguiendo, vamos a tenerte dentro del grupo. No sé si para jugar o pensarlo como titular, pero sí creo que puede ser una de esas convocatorias que viene siendo Gustavo Alfaro de llevar uno o dos jugadores que no van a tener mucha chance de jugar, pero por lo menos ya están con el grupo y se van adaptando a lo que es una concentración de selección ecuatoriana de fútbol. Me gustaría verlo a Quique Saberío. Me sorprende que en este momento se está hablando bastante de Jeremy Sarmiento, que es cierto, es un jugador que también lo queremos tener acá, pero también es cierto que Jeremy ha jugado muy poquito en comparación a Quique Saberío ya en la élite. En la primera división de cualquier equipo es muy positivo. Además, porque muchos van a decir, no, pero está en la B de España. Yo he visto ya varios partidos de la B de España y créanme que el nivel es bastante bueno. Es muy bueno el nivel que hay en la segunda división de España y que Saberío esté ganándose un lugar en un equipo que llegó a estar puntero. Ahorita me parece que está tercero. Es bastante positivo. Me gustaría verlo a Quique Saberío también con la camiseta de la selección en la próxima convocatoria. Y de esta manera llegamos a la parte final de este video. Comenten en la parte de abajo qué otro jugador les gustaría ver en la selección ecuatoriana de fútbol. Que ojo, que no haya sido ya convocado por Gustavo Alfaro porque de estos seis prácticamente todos no han sido convocados. Se merecen, creo yo, su primera oportunidad en el entorno de la selección ecuatoriana de fútbol. Así que comenten en la parte de abajo. Mañana probablemente mi lista de convocados, los 26 nombres, porque entiendo que van a ser 26 lo que convoque Gustavo Alfaro para más o menos ir teniendo una idea. Y yo creo que máximo el domingo se estará dando a conocer ya la lista definitiva para la siguiente fecha FIFA de la selección. Importantísima. Yo creo que cerrando octubre sabremos cuántas chances vamos a tener realmente de meternos a la Copa del Mundo. Así que pendientes, empezamos a respirar ambiente de selección. Gracias siempre. Esto es Fudo Total. Dale me gusta. Si eres nuevo por acá te invito a suscribirte. Gracias siempre. Nos vemos en un próximo video.